la calle Bodegón, Cilinderos y Pirámide del Sol serán uso de rehabilitación del drenaje, así lo da a conocer la presidenta de participación social de la colonia, una de las colonias más importantes del municipio de Vesnillo, Francisco Goita, mejor conocida como Linfonia Vito. Consiguió cambiar el drenaje de la calle Bodegón, las Cilindreros y la Pirámide del Sol, porque son drenajes, pues como usted lo dice, ya casi de 50 años, son drenajes muy viejos y son calles que se inundan cada que llueve, entonces, gracias a sus gestiones, ya van a arrancar con la obra de arreglarles el drenaje nuevo a esas dos calles. Solamente rehabilitación de drenaje, es lo que nos están ofreciendo, van a empezar a trabajar por la calle Bodegón y la Cilindreros y terminarán por la Pirámide del Sol. Quedaron que hoy empezaban a rayar las casas donde están los drenajes, para que posteriormente cuando ya esté todo rayado, pase la máquina a empezar a escarbar y a terminar lo que están haciendo. Sí, es puro drenaje, es puro drenaje, pero pues ya yo les comentaba a los vecinos que ya cuando esté abierto, pues si ven que sus tomas de agua están dañadas o algo, pues entonces hay que arreglarlas antes de que tapen, antes de que cierren, nada más es el drenaje. De drenaje, pues no, no se ha quejado nadie de drenaje, hay personas que sí han venido con nosotros a solicitarnos el apoyo, a veces que se les tapan sus casas, pero mandamos desasolvar y ya este, le vienen y les desasolvan y se les quita el problema, pero en sí es por la inundación del agua que se quejan mucho los vecinos de cilindreros y de bodegón, porque cuando llueve se les mete el agua, incluso ellos este, han tenido dificultades aquí con los de 4 de octubre porque ellos quieren que salga el agua derecho hasta la colonia La Salle, entonces dicen ellos que le tapen para que no se les vaya el agua para allá, pero pues el nivel de las calles está hacia aquel lado. También les van a meter tubo más ancho para que el agua, este, tenga más, corra más rápido, este, les van a poner coladeras nuevas y todo eso, pues todo lo que conlleva un drenaje para que, para que tengan un mejor servicio. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.